Bueno, 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 bueno. Aquí con Hasbulla os cuento algo. Salgo a las 4 de la mañana para Jerez. Voy a dormir hoy 15 minutos. Ya sabéis que el domingo voy a dar las carreras de motos en mi canal de Twitch y claro, yo vuelo esta madrugada ya para Jerez, me voy para allá. Y Red Bull me ha dicho que me van a dejar una moto para que la conduzca en el circuito. Una moto, chavales. A mí. Pregunta seria, ¿debería estar emocionado o acojonado? ¿Vale? Porque diréis, hostia, Jerez, te van a dejar una scooter. No, no, no. Es una moto que corre mucho, que ya la veréis cuando suba el vídeo. Es que estoy acojonado. Sí, sí, salgo a las 4 de la mañana para Jerez, pero un directo, aunque sea cortito, contándote todo lo que se viene y cositas chulas, pues te voy a hacer. Estamos en Twitch, vente si eres tan gilipollas como yo. Si tuvieras que quedarte con un consejo. Mira la curva. ¿Vale? Mira la curva y sobre todo mira lejos. Mira lejos. Sí, mira lejos. A donde me voy a caer. Vamos las carreras, tío. Vamos las carreras ahí en Twitch, así que a ver qué tal. Todo va y con grasa. Sí, es bien. A little bit warm. So it'll be time to get his helmet on very shortly as he just goes through the track map of the Secrito de Jerez Ángel Nieto, one of the most famous on the Grand Prix calendar. Bien amigos, este va a ser el único spoiler que os voy a hacer. La experiencia se ha completado. Hago esta historia para deciros que estoy vivo. Me han dejado una moto, lo hemos grabado. Ha sido una experiencia que recordaré toda mi vida y tendréis que esperar mañana el directo, incluso al vídeo en YouTube. Así que veréis al Grecox piloto. Os hago un poquito spoiler del setup de mañana. Y también os revelo una compañera que voy a tener comentando. Y ella es la señorita. Bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hay que tener gente que sabe de motos porque yo no sé una mierda. Bueno, mañana lo veremos. Pero aquí os esperamos para hablar de motos. Y también tendremos comentaristas de la zone. Va a estar guapísimo. A las diez y media. Mira qué setup, por Dios. ¡Vamos! Mirad, amigos, lo que hay mañana para realizar el directo. De putos locos. ¿Vas a hacer la transición, mister, aunque sea? Claro. Pipo, pipo, pipo. Tres, dos, uno. Para ti. Venga, ahí lo tenéis, chavales. Madre mía, tú. Una preguntita, chicos. ¿Vosotros creéis que este objetivo hace buenas fotos? Sabía yo que los telescopios ahora se usaban en las cámaras. Esta es la realidad que hay detrás de que mañana en las carreras yo os pueda emitir también los vídeos que hemos grabado hoy. Mi editor se va a quedar toda la noche editando. ¿Y sabéis cómo le hemos enviado los vídeos? Con un router que hemos encontrado aquí. Y nos hemos conectado y esto nos ha salvado la vida. Perfecto, chavales. ¡Hemos llegado! ¡Ahora os pongo el link del directo! Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Vamos a comenzar la retransmisión desde el canal de Twitch, por primera vez en la historia del Gran Premio de España de Jerez. Estoy aquí con Bea. Estamos preparados aquí ya. ¿Qué tal? Vamos a darle, sin miedo. Y estamos en Twitch ahí dando las carreras de motos. ¡Vamos! Primera carrera completada, Moto3. Ha sido espectacular. Estamos aquí con Bea. Vamos a por la segunda, a por Moto2. Y estamos aquí listos. Para mí, mi debut de carreras. Mira que llevo años comentando carreras. ¿Eso? ¿Debo de en Twitch? Otro debut en Twitch. ¡Estamos en Twitch! ¡Vamos! Bueno, amigos, pues todo el día esperando este gran momento. Estamos aquí con Bea. En nada, empieza MotoGP, así que estar atentos. Y estamos también con Carlas. Vais a flipar con la carrera de MotoGP. Estamos en Twitch, por primera vez en la historia. Todo el día esperando este momento. ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, amigos, ya tenemos nueva cámara para los vlogs. Será un poco complicado grabar desde la fecha. Pero yo creo que en esto, enfocaremos bien lo que vaya a ser. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.